Marco Antonio de Regil dice la verdad sobre su relación con Ingrid Coronado y nos dice que ellos ni siquiera se han dado un beso en la boca. Sí, cómo no. Sin duda alguna, Marco Antonio de Regil se ha ganado el corazón de muchísimos fans gracias a su excelente trabajo en 100 mexicanos, dijeron. Sin embargo, en las últimas semanas se han desatado los rumores y es que muchos aseguran que el conductor mexicano tiene un romance con la expareja de Fernando del Solar, Ingrid Coronado. ¡Qué galán! Pues todos los rumores indican que a los conductores se les ha visto compartiendo tiempo juntos y hasta los han cachado llegando muy juntitos a trabajar. ¡Las pruebas, papi! ¡Las pruebas! Sin embargo, aunque los reporteros le cuestionaron al presentador mexicano su cercanía con la conductora, él solo se limitó a responder. Me tocó entrevistarla en festivales en Acapulco, en eventos. Yo la conozco desde entonces y siempre hemos mantenido un contacto y una amistad. No lo sé, Rick. Parece falso. Y aunque en el programa Ventaneando se le cuestionó sobre el supuesto romance, Marco Antonio lo negó contestando que eso se debía a lo mucho que tienen en común. Tenemos mucho en común porque es una mujer muy superada, un mujerón, como dice su libro, muy superada y muy metida en su crecimiento personal y también rebelde y independiente. Además de comentar que cada vez que tiene una invitada a su podcast, lo relacionan con una diferente. ¡Ay, es que es muy guapo! Asimismo reveló que entre él e Ingrid no pasaba nada, pues ni siquiera se han agarrado de la mano, ni se han dado un beso en la boca. Nunca hemos tenido un momento así, o no hemos tenido una cena romántica, ni nos hemos agarrado la mano, ni nos hemos besado nuestras bocas, ni nada. Por otro lado, el mismo presentador confesó que las mejores relaciones inician con una muy buena amistad y que la química que tiene él con la presentadora es innegable, aunque él se refiera en una forma amistosa. ¡Ja! Como dijo, ¿no? Oilo. No olvidemos que últimamente Ingrid Coronado se ha visto envuelta en varias polémicas, esto desde que se dio a conocer la noticia de su expareja, Fernando del Solar. Y es que supuestamente la cantante y actriz se interpuso una querella legal contra el exconductor y aunque Ingrid le encanta aclarar todos los rumores donde está metida sobre Marco Antonio de Regil, no ha dicho nada. Sospechoso, ¿no les parece? ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿A qué crees que se refiera Marco Antonio de Regil? ¿Podría haber una posibilidad de romance entre los presentadores? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias!